Buenos días a todos y bienvenido a este curso de introducción a MySQL Ya hemos visto esos conceptos y entre ellos pues ese comando create para crear nuestras tablas En esta clase vamos a ver las restricciones que vienen a ser unas constraints Unos atributos que vamos a añadir o bien a nuestras columnas o bien directamente a nuestra tabla Para controlar ciertos valores que vamos a poder establecer Y también para poder chequear o delimitar esos valores Bien, tenemos dos tipos de constraints, de restricciones Tenemos la de nivel de columna que van a afectar a cada una de las columnas en concreto Y la de nivel de tablas que van a afectar a la tabla en concreto, a esa tabla entera De las restricciones que tenemos de nivel de columna pues tenemos estas cuatro La restricción not null nos controla de que esa columna no pueda contener valores vacíos Vamos, valores nulos, es decir, tiene que haber un valor sí o sí ¿Vale? A la hora de insertar valores en esa columna no puede quedar vacía La restricción default simplemente es que establece un valor por defecto ¿Vale? Si no le asignamos a la hora de insertar valor en esa columna Si no le insertamos un valor pues automáticamente va a contener ese valor por defecto Que le hayamos especificado Luego tenemos la restricción unique con la que vamos a evitar que haya valores repetidos Es decir, en esa columna solamente va a haber un único valor ¿Vale? Por ejemplo un DNI ¿Vale? Aunque tengamos miles de DNI ¿Vale? Miles de filas En ese campo DNI solamente va a haber pues ese DNI en concreto Nos vamos a tener dos DNI iguales ¿Vale? Pues de esa forma lo controlamos con esta restricción Luego tenemos también la otra restricción check Que también va a comprobar los valores que vayamos a insertar ¿Vale? En el caso de que en este caso vamos a comprobar Vamos a chequear digamos que esos valores están dentro de unos parámetros Que nosotros vayamos a definir Por ejemplo vamos a definir una edad y va a estar comprendida entre 18 y 50 años Por ejemplo ¿No? Vamos a delimitar esos valores Entonces a la hora de insertar esos datos Pues si ponemos un valor que esté o bien por encima de esos 50 O bien por debajo de esos 18 Pues nos va a dar un error ¿Vale? Porque lo hemos establecido de esa forma Bien, en cambio con las restricciones de tabla Estas primary key y esta foreign key No va definida por una columna en concreto ¿Vale? No vamos a definir en cada una de las columnas Un primary key Es más Solamente podemos establecer Una restricción primary key por tabla ¿Vale? No va a tener Tres columnas Pues esas tres primary key Este tipo de restricción Está formada por varios restricciones ¿Vale? Es una constrain conjunta Que abarca, o sea, contiene La restricción not null y la restricción unique ¿Vale? Son las dos en una, digamos De forma que en esa columna No va a quedar vacía Y además solamente va a tener ese único valor En toda la tabla ¿Vale? Y de esta forma también podemos referenciar Esta tabla por esa columna ¿No? Por esa clave primaria Luego tenemos la clave ajena La foreign key Que esta va asociada A una, a otra tabla ¿Vale? Va asociada A una tabla la cual esté relacionada Con, eh Con nuestra primera tabla Digamos, ¿no? Tenemos dos tablas Que están relacionadas entre ellas En una de ellas pues Le añadimos esta foreign key Y, eh Sería relacionada Con la clave primaria De la otra tabla ¿Vale? De esa forma pues Quedan esas tablas relacionadas entre sí Bueno Vamos a verlo de todas formas Eh Vamos a crear Eh Un par de tablas Y vamos a Añadirle estas restricciones Y vamos a hacer Esa relación de Eh Tablas también ¿Vale? Así que, eh Vamos a nuestra máquina virtual Bien, ya estamos aquí En nuestra máquina virtual Donde, eh Ya tengo hecha La conexión a mi servidor MySQL Y, bueno Vamos a empezar A usar Una de las bases de datos Que vení Que hemos ido creando Esta Base de datos colegio Vamos a ver, eh Unas tablas, ¿no? Que tenemos Anteriormente Vamos a ver Esas dos tablas Que teníamos Esta de clase Que como veis aquí Pues Tenemos, eh Esta en No es null ¿Vale? Puesto que En este caso dice Es nulo O sea, permite nulos Pues no ¿Vale? Tiene la opción No es null Y también Pues es Es una clave primaria ¿Vale? Es una primary Que no tiene ningún valor Por defecto ¿Vale? Y esos son Los atributos De esas Eh Restricciones Que hemos estado hablando Bien Vamos a Ver ahora también La Eh Tabla profesor Que como veis Pues igual ¿Vale? En esta misma columna Pues Tampoco es Nula Y Eh También tiene Su clave Primaria ¿Vale? Bueno Vamos a Crear Una Tabla nueva Digamos esto ¿Vale? Vamos a crear Esa tabla Que va a ser Llamada Provincia Y le vamos a añadir Eh Unos valores Le vamos a ponerle El Ciudad ¿Vale? Esta columna Que va a ser de tipo Entero Y va a tener La restricción Bueno Hay dos formas De añadir Las restricciones O bien A continuación De la columna ¿Vale? Ponemos el nombre De la columna Su tipo de datos Y las restricciones O bien Las añadimos Al final De todas Las columnas ¿Vale? Vamos a hacerla De las dos formas En este caso Pues vamos a añadirlo A continuación De la De la columna ¿Vale? Ponemos el Nos null Y también Pues va a ser Premade Kay ¿Vale? Y de esta forma Pues hemos añadido Añadimos esta columna Y va a tener Estas dos restricciones Vamos a añadir Otra columna Que se llame Por ejemplo Nombre Va a tener Un bachar De unos 20 Por ejemplo Bien ¿Vale? Ya tenemos ahí Nuestra tabla Provincia creada Vamos a crear También Otra tabla Para Poner Bueno Las restricciones De las dos formas ¿Vale? Vamos a llamarla Empleado Y le vamos a añadir Esas columnas Vamos a ponerle La columna Nombre Que va a tener Un tipo Varchar De unos 15 Va a tener Snot null ¿Vale? Para que no Quede vacío ¿Vale? Como veis Es igual Que la Anterior tabla Bien Vamos a poner También Este campo Edad Que va a ser Un entero Con 12 caracteres Y va a tener Y va a tener La siguiente Restricción Check ¿Vale? Vamos a añadir Que Bueno Que la edad Este comprendida Hasta un cierto Número ¿Vale? Vamos a poner Que sea Desde el Cero Hasta El 60 ¿Vale? Sin incluir el 60 ¿Vale? Porque estamos poniendo aquí Mayor de 60 Es decir En el momento En el que Coja este número Pues No lo Va a permitir Bien ¿Vale? Seguimos Poniendo Más Columnas Vamos a poner Un Cot Siga ¿Vale? Si veis Pues Esta Columna El mismo Nombre Es igual Que el Nombre De la Columna Provincia ¿Vale? Bien Vamos a ponerle Que es de Tipo Entero También Bien Hasta ahí Digamos Las Columnas Con las Restricciones A continuación De su propia Columna Bien Vamos a ponerle Ahora Las restricciones Al final De la Tabla ¿Vale? Ponemos Esto sería Opcional Esto es También Para Ponerle Un Nombre A esta Restricción ¿Vale? De esta Forma Pues Le vamos A indicar Que vamos A crear Una nueva Cost Trace Una Restricción Y en Este Caso Pues La vamos A llamar PK Empleado Y Va a ser Primary Key ¿Vale? Va a ser Ese Tipo De Cost Trace Y Ahora Pues Le tenemos Que Indicar Cuál Es la Columna Que va a ser Afectada Por esta Restricción Esta Constrain Llamada PK Empleado Que es Del tipo Primary Key ¿Vale? Que va a ser Esa columna Nombre ¿Vale? Va a ser Esa primera Columna Que hemos Creado Me falta Por Poner Aquí Una S ¿Vale? Ahora Si Constrain Para que Esté Bien Escrito Bien Vamos a Poner Otra Constrain Que en este Caso Va a tener Este Nombre FK Empleado Y La vamos A Poner Pues De Tipo Foreign Key ¿Vale? En este Caso Pues Vamos a Hacer Referencia Hacia La Tabla Provincia Concretamente Hacia La Columna Cod Ciudad ¿Vale? Vamos a Relacionar Estas Dos Tablas Mediante Esta Columna Bien Para ello Bueno Igual que La Primary Key Pues Vamos a Poner La Columna De esta Tabla Empleado Que es Cod Ciudad Que es La Columna Que vamos A Relacionar ¿Vale? Y Vamos a Referenciarla Con la Tabla Provincia ¿Vale? Por ello Ponemos El nombre De la Tabla Provincia Y Ponemos El campo De esa Tabla ¿Vale? Que es Esa Cod Ciudad No Tiene Porque Las Columnas Se Llamen Exactamente Igual ¿Vale? Por ejemplo En la Tabla Provincia Puede Tener El Campo La Columna Que se Llamen Provincia Y En la Tabla Empleado Pues Tener La Columna Llamada Cociudad Y La Relacionaríamos ¿Vale? No es Necesariamente Tienen que Tener El Mismo Nombre Simplemente Por Regra General Se Pone El Mismo Nombre Para Sin Pues De un Solo Vistazo Identificar De Esta Forma Que Hay Una Relación Entre Esas Tablas Bien Cerramos La Sentencia Bien Nos Ha Dado Un Error Porque He Olvidado ¿Vale? Voy a Borrar Todo Esto Y He Olvidado Poner En La Restricción Check Pues ¿Cuál es La columna A la cual Vamos a Realizar Esa Restricción ¿Vale? Hemos puesto Pues No es Igualmente Ese No es Null Sino que Tenemos que Poner aquí La columna Edad ¿Vale? Para hacer Referencia A esa Restricción Check Bien Ponemos Esa columna Y ahora Ya Si ¿Vale? Tenemos La query Ok Bien Vamos a Visualizar Estas dos Columnas Estas dos Perdón Tablas Vamos a Poner Provincia ¿Vale? Aquí vemos Que tiene Estas dos Columnas Y aquí vemos Como tiene Sb No es null Esa es Primary Key ¿Vale? Y vamos a ver También Pues la Tabla Empleado Que vemos Aquí Que tiene También En ese Nombre Es el Nom Null Es el Primary Key Y vemos Como aquí En esta Columna Con ciudad Pues tenemos Esa Foreign Key ¿Vale? Esa Multi Que se refiere Aquí Que es esa Relación Que tenemos Con la Tabla Provincial ¿Vale? De esta Forma Pues vemos Que aquí Tenemos Esa Constraint De Foreign Key Y bueno Por el Nombre Podemos Saber Que es Con esta Columna ¿Vale? De esta Forma Podemos Relacionarla No obstante En las Próximas Clases Veremos Una Sentencia Donde Nos muestra Cuáles son Las Tablas Que tenemos Estas Foreign Key Y las Columnas Que están Referenciadas ¿Vale? De esa Forma Incluso Su nombre ¿No? Porque en este Caso Le hemos Puesto Un nombre A esta Constraint ¿Vale? Y a esta Otra Pues También nos vendrá Bien Saber Cómo Se llama ¿No? Si no No lo hemos Hecho Nosotros Mismos Bien Pues De esta Forma Hemos Visto Cómo Añadimos Esas Constraints Y las Dos Maneras Que hay De añadirlas O bien A continuación De la Propia Columna O bien Al final De esa Tabla ¿No? De todas las Columnas Pues podemos Poner Todas esas Constraints No tiene por qué Ponerse Tan solo La primary Key O la foreign Key Sino que también Podemos añadir Restricciones No null Unique O check ¿Vale? Cualquiera De esas Restricciones Que hemos visto Las podemos Poner a continuación De la columna O también Al final De todas Las Columnas Bien Con esto Pues terminamos Esta clase De restricciones Que seguiremos Viendo un poquito Más Sobre ellas En las próximas Clases Cuando Modifiquemos Esas Tablas Que haremos Uso De añadir Modificar Esas Restricciones También ¿Vale? Así pues Hasta luego